Estoy grabando esto en estos momentos Angelo Funky también lo vi con un poco de caballofobia Si? Caballofobia lo vi y me estaba mirando a él Es que, claro, miró con cara de los voy a hacer mierda Si Ahora se sabe que graba este Bueno, con pieza, mira, está viniendo para acá Me veo que hacia ahí Va a tener una pieza Oh, ahí hay otra Esta lleno Te quito toda la explicación De tanta carca de caballo Bueno, caballos salvajes no deben haber Porque nos estáis mirando a mis hijos No tengo que ser salvajes Yo solamente creo que siéntame No se ¿Tú vas a...? Yo soy un caballofobico así que siempre voy a opinar Retroceder, pero... iré con ustedes siempre Vamos a ver... El caballo no nos va a hacer nada más estrés Si vemos uno... ¿Cómo le dan vio en los caballos? Son los escaleras en todo caso Ok, hay más de 3 de... Vámonos... No, güey, se están conversando No, pero dejan los piores así en todo caso Igual son caletas, güey Un trombo con caballo golpeándote Ah, o sea... Si, güey... ¿En qué mundo? En el mundo... Un cuarto con un caballo... Eso... No, no, no... No, no, no... No, no... Ah, es así ¡Muida! No, no... Es el caballo, ¿no? Es el caballo, ¿sí? Es el caballo, ¿sí? No, no, no... Ah, bueno... Caballo, salva... No sé en qué mundo los caballos matan a la gente En el mundo... No, la de... La de Juanita Ya... Si. Le hago decir que ya no hay PERTÁNDAS Entonces empadreado, Juanita En el mundo... Estos caballos pingüíes van a salir corriendo Tanto. En el mundo del mundo... Sinエc Shakespeare Te voy agarrando a el junio al medio Sí A los caballos les gusta agarrar a la gente al medio ¡Mierda! No, no hay Castor Jack, por ahí Mira, no, hay otro weón, si no le quiero Pero esta esta rodeada de campo, tiene una mala balota que la anterior Hay caballos muertos weón Bien Juanito, supera su miedo a los caballos? No, me estoy gritando en estos momentos No, esta weón no tiene solución weón Weón, esta es una trampa de los caballos Si weón, esta weón hicieron los caballos weón Nos pusieron pasto para que llegaran weón Yo digo que hay que subir y seguir avanzándose ya weón Si tenemos mucho más que los caballos No se hace de noche los caballos de noche se transforman Los caballos hicieron esto weón, sin duda Es una trampa de los caballos Sigamos continuando nuestro camino weón Sale aquí, Juanito al medio Yo estoy grabando Estoy grabando por si alguien necesita saber A trabajar por caballo Porque tu sabes que hay... No hay grabaciones de muertes por caballo Porque nadie alcanza a... A trabajar por caballo No, no hay grabaciones de muertes por caballos No, no hay grabaciones de muertes por caballos Y de a mi enero, ¿no? Esa caí es la muertes por caballos También, a mi en torsión Digo Por cierto, no hay grabaciones de muertes por caballos Ahora no puedo preguntar si es que la caca está para donar No, no, es caca No sé que me digan cosas en Dios No sé que me digan cosas en Dios No sé que me digan y me encanta O que no es buena pinta Buena pinta A mí casi voy a buscar Música